Hay unos que quieren vivir a fuego la vida, otros en cambio prefieren una existencia tranquila. Ser el número uno, una estrella del cine, que te recuerden en el futuro salir en el libro Guinness. Todo es admirable, absurdo, según cómo se mire. Una sola palabra desencadena un cataclismo. ¿Quién comprende a quién? ¿Acaso tú a ti mismo? Y tus problemas más graves son para otros mal chistes. La tierra no es ni la milésima parte de aquello cuanto existe. Las cosas son pequeñas o grandes según cómo se miren. Él la pegaba, era un cabrón, y luego se jactaba en el bar de su condición. Y los servicios sociales en sus informes dicen que su padre lo trataba con una crueldad sin límites. Toda moneda muestra cruz o caras según cómo se miren. Lluvia sin paraguas, inviernos sin hogar, travesía sin agua, cuento sin final. Los filósofos tratan de conquistar la eternidad. Se pudren las manzanas, ¿cuánto vas a llorar? Y hay algo que tiembla en el muro más firme, como la llama de una vela antes de consumirse. Muere su luz, juega, baletea según cómo se miren.